Muy buenos días, les cuento que estoy en un lugar maravilloso con vitamina B directa para la piel que es muy muy saludable. Pues bueno, les tengo muchas noticias para el día de hoy. Vamos a conocer el tipo de piel seca, que es una piel algo tirante, color mate, muchas veces escamosa. Y bueno, tenemos una batería de preguntas que les va a ayudar muchísimo a conocer cada uno de los detalles, las características y cómo cuidarla de manera saludable. Así que quédense y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para recibir más de este tipo de videos. Yo soy Carla, cofundadora de la marca Saker y les tengo muchísimas novedades. Bueno, ahora sí vamos a conocer un poquito más sobre este tipo de piel que le hemos prometido. Nos toca el día de hoy el tipo de piel seca. Bueno, empezaremos por las características y de ahí vamos a ir resolviendo todas las dudas que hemos ido recopilando de las personas que nos han escrito constantemente. Las características del tipo de piel seca es que es una piel más fina, es una piel delgada, algo rugosa, áspera, con color mate, no tiene brillo. Los poros son pocos visibles, todo lo contrario, una piel grasosa, por ejemplo, con acné. Y también tiene una tendencia a agrietarse. Estas son las características más visibles, importantes para que ustedes puedan reconocer en casa qué tipo de piel tienen y con eso ver qué productos pueden usar para su tipo de piel, para que puedan conservar una piel más saludable. Este tipo de piel donde puedan mantener pH equilibrado y puedan estar tranquilas ustedes de que no van a tener ninguna afección dérmica, teniendo un cuidado diario, tanto en la limpieza como en los productos que utilizan. Ahora vamos a la segunda parte para seguir resolviendo todas sus dudas. Entonces, causas de piel seca. ¿Por qué normalmente tenemos la piel seca o muy reseca? Ahora, aquí hay que diferenciar dos temas. Uno puede ser que hay muchas personas que nacen ya con esta condición, pero también hay otras personas que según las estaciones del año, su piel va cambiando en el tiempo o también por la edad. Cuando van pasando los años, la piel se va deshidratando, va perdiendo agua y por ende se va volviendo más seca. Entonces, ahora vamos a revisar un poquito las causas de por qué tenemos piel seca, más que nada con el tiempo y con algunos factores externos. Tenemos, por ejemplo, el clima frío. El clima frío definitivamente es una de las causas más comunes, ya que incluso hay personas que tienen piel mixta, hasta me atrevería a decir que las personas que tienen piel grasa pueden tener algunas señales de piel seca cuando el clima o la temperatura es muy, muy agresiva y muy baja. Entonces, para esta causa es fundamental reconocerla y saber cómo protegerse en esta temporada del año. Otra de las causas, tenemos exposición a químicos fuertes en jabones u otros productos que nos ponemos en la piel. Por eso es importante saber reconocer tu tipo de piel para que puedas elegir bien el producto que vas a usar a la hora de la limpieza, a la hora de humectar tu piel para que sea de una manera más saludable y puedas estar recibiendo todos los agentes que son específicamente para tu tipo de piel y no la reseques mucho más. Otra de las causas es el pH de una piel desequilibrada. Definitivamente eso también puede ser hormonal, el pH se puede desequilibrar por varios motivos. También una de ellas es lavarse muchas veces al día y otros motivos más que vamos a ir profundizando más adelante. Luego, las condiciones de la piel como dermatitis atópica, seborreica, otras enfermedades como la psoriasis y la diabetes, por ejemplo, son afecciones dérmicas o enfermedades que de alguna manera afectan a la piel. Muchas veces tiene que ver con cómo reacciona cada organismo. Es muy importante saber equilibrar nuestro sistema nervioso y también conocer qué factores son los que hacen de que nuestro cuerpo reaccione a ciertos alimentos. Muchas veces eso influye o se refleja en el tipo de piel o las afecciones dérmicas que podamos tener en nuestra piel. Por ejemplo, la psoriasis es una enfermedad donde se puede ver la piel muy reseca, las personas tienen constantemente picazón. Entonces, de alguna manera, tu piel te está hablando, te está diciendo que hay algo internamente que no está bien. Para eso es importante que recurran a una persona especialista y les pueda recomendar específicamente qué pueden usar para poder bajar todas esas condiciones internas del cuerpo, del organismo y que eso posteriormente se pueda reflejar en una piel saludable. Otra de las causas es definitivamente el fumar. El cigarro tiene muchas consecuencias en la salud, pero ahora que estamos hablando de la piel, también te contamos que tiene ciertas consecuencias y se va a notar en tu piel una piel mucho más apagada, mucho más reseca, sin brillo, sin luminosidad, una piel no saludable definitivamente. Así que te recomendamos que si fumas, cuides muy bien este acto. Otra de las causas también es demasiado tiempo bajo la luz del sol. Sabemos que el sol es vitamina D directa para la piel y el sistema inmunológico, pero sí es importante saber cuánto sol o vitamina D recibir al día. Es recomendable entre unos 15 a 30 minutos con un sol bajo, que puede ser durante la mañana o al atardecer. Pero pasar mucho tiempo bajo el sol también va a tener ciertas consecuencias en la piel, por ende una piel mucho más reseca. Otra de las causas comunes y que de repente no nos hemos dado cuenta es cuando estamos en un ambiente seco, donde hay aire acondicionado. Normalmente, ¿dónde es? En el área de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a sentir? Nuestra piel se deshidrata. Y para eso, bueno, tenemos varias formas de poder paliar esta condición que surge de un ambiente seco. Podemos de repente cambiar un poco la temperatura durante el día o tomar mucho líquido para que tu piel no se refleje seca o deshidratada. Ahora vamos a conversar un poquito de algunos tratamientos que les puede ayudar a mejorar la sequedad en la piel. Por ejemplo, el humectar diariamente la piel seca es súper importante. Humectarla tanto en la mañana como en la noche, con un humectante, ya sea un humectante natural de preferencia, que contenga ciertos ingredientes que ya de por sí son unos ingredientes que pegan muy bien para piel seca. La recomendación es que tengas la piel limpia, obviamente lavarse con un jabón muy, muy suave para este tipo de piel y después pasar a humectarla tanto en la mañana como en la noche. En la noche es muy importante que la humectación sea mucho más profunda, por lo que tómate tu tiempo en humectar la zona de ese cuello y todo el rostro. Por otro lado, también es muy importante tomar bastante agua. Más o menos esa es la cantidad de vasos que se recomienda tomar al día. No lo olviden que hidratarse internamente es muy importante, como también proteger nuestra piel con humectantes que contengan ingredientes que te ayuden a mejorar el sebo en la piel, porque es importante el sebo, no en exceso como la piel grasa, pero sí es importante para protegerla de los agentes externos. Otro de los cuidados que recomendamos para este tipo de piel es la exfoliación. ¿Por qué exfoliar la piel? La piel renueva sus células cada mes, así que nosotros tenemos que eliminar estas células muertas de alguna manera y la exfoliación es una de las formas que ayuda a descartar y eliminar completamente las células muertas y renovar y tener una piel más luminosa, tersa, saludable. ¿Cada cuánto tiempo debe una piel seca exfoliar? Recomendamos entre 10 a 15 días, una vez entre este lapso de tiempo. Tampoco deben exfoliarse muy seguido, ya que podrían tener un efecto contrario, que es resecar mucho más la piel, ¿no? Entonces, este es un paso importante. Ahora, la exfoliación les recomiendo también que la hagan siempre sobre piel limpia. Y después de lavar el rostro, exfoliarse con un producto adecuado. Nosotros en ESA Care tenemos una mascarilla de arcilla. La arcilla ayuda a controlar la humedad en la piel, por lo que vas a tener una piel mucho más tersa, suave y no la va a resecar. Y después de exfoliarte, sí te recomendamos que uses un humectante, ¿no? Una crema o un serum también para tu tipo de piel con ingredientes nutritivos, como la manteca alcarité, el aceite de coco, que son ingredientes muy, muy, muy sanos y saludables para este tipo de piel, ¿no? Eso como paso importante dentro del cuidado de la piel para piel seca. Pero hay algo muy importante que quería comentarles un poquito para cerrar este capítulo del cuidado de la piel seca, que es la alimentación, el hacer ejercicio, el tener hábitos saludables para poder ayudar a nuestra piel a respirar saludablemente, ¿no? Por ejemplo, tener una dieta balanceada, saber que alimentos de repente están perjudicando nuestro organismo internamente y por ende hay brotes externamente, ¿no? Y que se notan en nuestra piel, ¿no? Que hay ciertas afecciones, por ejemplo, la psoriasis, la dermatitis, estas afecciones dérmicas que preocupan a muchas personas y no saben cómo controlarlas. Entonces, hay dos cosas que quiero comentarles que, de acuerdo a la experiencia y a la información que nosotros hemos ido recopilando, es de vital importancia controlarla, ¿no? Ustedes saben que todo lo que ingerimos, de alguna manera, muchas veces nuestra piel conversa con lo que está aquí adentro y algo que nuestro organismo no lo recepciona bien o no lo acepta, se va a reflejar en nuestra piel. Por ejemplo, el acné, ¿no? El acné es una de estas afecciones dérmicas que muchas personas la sufren y no saben por qué se da, qué se debe, ¿no? Y uno de los motivos es definitivamente la alimentación, ¿no? Tienes que identificar el agente agresor para tu organismo. Todas las personas tenemos un organismo completamente diferente. Hay personas que comen bastante grasa, por decirlo así, y de repente no les afecta externamente porque tienen un sistema nervioso equilibrado, quizás su cuerpo, su organismo lo acepta, lo asimila y lo elimina. Tenemos un órgano que es el hígado que ayuda a eliminar las toxinas y quizás hay muchos organismos que un agente agresor para una persona es diferente para otra y eso va a generar que se refleje en la piel con alguna afección dérmica. Entonces es importante saber qué alimentos son los que no nos caen bien a nosotros, ¿no? y eliminarlos poco a poco y ver cómo tienes una recuperación sobre esta afección dérmica. Eso es uno. Y lo otro es tener un sistema nervioso equilibrado, controlado. Para eso hay algunas recomendaciones como, por ejemplo, inhalar, exhalar, de manera que puedas hacerlo en unos 10 minutos aproximadamente para que puedas relajarte y podamos mantener nuestro sistema nervioso controlado. También tomar magnesio, potasio, lo que también ayuda muchísimo a nuestro sistema nervioso. Y bueno, vamos a ir conversando sobre este tema más adelante con los expertos. Bueno, esas han sido todas nuestras recomendaciones para el tipo de piel seca. Si desean tener mayor información no se olviden que nos pueden escribir, dejar comentarios aquí o también escribirnos a nuestro Instagram o a nuestro Facebook que vamos a estar dejando por aquí cuáles son las direcciones y finalmente los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para poder recibir las notificaciones de todo este tipo de videos donde les vamos a dar muchos consejos, tips de cómo cuidar la salud de nuestra piel. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias.